¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Un un año más! ¡Nos entrasa de sabiduría! ¡Un año más! ¡Así has venido! ¡Haz en el viaje! ¡A Nuestra Madre María! ¡Allianza de Pensillas! ¡Gracias! ¡Gracias! que todos los días y a nuestras familias y a nuestras familias gracias al Señor por nuestros trabajos por nuestras familias y agradezco Señor con nuestro regalo con nuestro regalo y agradezco Señor que nos desfortaleza que saludan en el jefe y sentimiento por el siguiente para llegar en el país que se está trabajando con nuestro regalo por tanto pedro de cáncer de la gisemia y de la gente de la gisemia de la gisemia de los anseñitos por sus productos que nos desfortaleza y nos desfortaleza de los anseñitos y les damos muchas gracias en estos momentos y a que queríamos desde César muchas gracias que le hagan a tener que les de los anseñitos mi hagan a tener la gisemia que es que denuncie con nuestro regalo la gisemia partnerships Great es que se no la gisemia es ict es Remember Y la gis U ¡Gracias! Nos encontramos en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en las fiestas de San Lorenzo.